Bueno, continuamos acá en Celinas Manuel Antonio y está conmigo Sandy, que es la encargada de impacto social para todo Celinas Costa Rica, ¿cierto? Sí, es muy cierto. Muchas gracias por tenerme. Gracias a vos por acompañarnos y por brindarnos toda esta información de valor. Yo le comentaba anteriormente a todos los invitados que realmente me impacta mucho el ver esta labor que llevan, ¿verdad? Porque es una labor real, auténtica y con un impacto muy positivo en la sociedad. Sí, exactamente. Sí, básicamente lo que estoy trabajando son programas de impacto social, ambiental y acceso económico en todas las 10 ubicaciones de Costa Rica. Ustedes normalmente cuando inician esta labor, nos contabas tras de cámaras que hacen todo un estudio y un análisis para saber cómo impactar de manera positiva. ¿Puedes contarnos un poco cómo es ese proceso? Sí, claro que sí. Básicamente y obviamente muy, muy obviamente es que en todas las comunidades, o sea, Manantónio, San José, La Futuna, hay diferentes necesidades, ¿no? Algunos tenemos playas, algunos tenemos San José, es una ciudad que tiene otras necesidades, o también áreas donde podemos impactar positivamente. En San José, por ejemplo, es más social, en La Futuna puede ser más ambiental. Entonces, antes que nosotros creamos campañas o programas de impacto, realmente analizamos y nos sentamos pues con personas claves de las comunidades, analizando los proyectos ya existentes y viendo básicamente dónde nosotros nos podemos encobrar y creando ese impacto positivo y creando alianzas. Y también pues alianzas en el sentido de involucración con nuestros huéspedes que están visitando, ¿no? Porque también queremos plantar esa semilla de cambio en esas personas que llegan a Costa Rica, entre las personas que trabajan en Barcelona y las comunidades que realmente donde estamos presentes. Involucra muchas personas sin duda y también ese interés se convierte en un común para poder trabajar y realmente tener el mejor resultado. Es una labor que yo en lo personal admiro porque si todos generáramos conciencia alrededor de esto, siento que tendríamos pues un país muy diferente y un mundo muy diferente. Exactamente, ¿no? Y de eso se trata. Creo que también lo que hay que resaltar es que Selena es una cadena con mucho personal y muchos jóvenes, ¿no? Somos muchos millennials, Generation X y pues nosotros ya sabemos, ¿no? A qué vamos, qué tipo de planeta tenemos y muchos de los staff ya tienen ese chip, ¿no? De que quieren formar parte de algo. Entonces realmente es increíble ver a una empresa tan comprometida en todas esas acciones. Correcto. Si los que nos siguen y nos ven quieren unirse en alguna de estas labores que ustedes hacen, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, básicamente Selena siempre está publicando. Tenemos un canal de Selena Costa Rica, entonces ahí se están publicando las acciones en las diferentes comunidades y ubicaciones que son días y básicamente se están realizando activas de ese tipo todas las semanas en todo el país. En todo el país. Bueno, la invitación queda más que abierta para todos los que quieran sumarse a eso tan bonito que siento yo que deberíamos hacerlo todos. Exactamente. Así, bienvenidos o invitados a que se unan al cambio. No importa si son proyectos sociales, ambientales o socioeconómicos, las instalaciones de Selena en todas las ubicaciones que tenemos en Costa Rica son de ustedes, así que les queremos ver por allá. Muchas gracias, Andy. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.